Hola, hola, ¿cómo están todos ustedes? Les saluda su amiga Martita Millán de Mardel, Yeliz y ¿qué creen? Ahora les traigo un video tutorial con los personajes de la película de Coco. ¿Quién no ha visto esa película? Los que ya la vieron, ¿verdad que está hermosa? Ay, me encantó con ese tema de lo que es la familia, lo que es la tradición mexicana del Día de los Muertos. Bueno, bueno, esta película me hizo llorar, me hizo reír. De verdad que les invito a que la vean, ¿ok? Y bueno, también le quiero dar gracias a Dios primeramente por permitirme hacer estos videos y a ustedes por permitirme entrar en sus hogares. Bueno, pues este es el video que les voy a estar presentando hoy y pasamos a la presentación de los materiales. Les voy a presentar los materiales para este video tutorial que está facilísimo. Miren, vamos a necesitar un litro de gelatina. Esta gelatina que yo preparé es gelatina de tres leches, pero en lugar de leche condensada le puse la misma de la leche condensada, pero la que es de dulce, la que dice dulce de leche, ¿ok? La que es amarillita, como cajeta pues que le llamamos en México. Voy a necesitar medio litro de gelatina de agua, sabor grosella. Voy a necesitar este moldecito en forma de faldita. Voy a necesitar tres de estos vasitos que utilizamos para hacer las falditas también. Voy a necesitar este molde que pueden conseguir, pues ya saben que todos los ingredientes utilizados aquí en este video los pueden conseguir en Mardel Yelis. Con Martita Millán, o sea, conmigo. Voy a necesitar coco pintado de colores. Y ¿qué creen? Vamos a necesitar también una hoja de los personajes de la película de coco. Este es un material que les voy a introducir. Es un material nuevo que es por primera vez que voy a hacer un video con él. Este material se llama tela comestible. Esta tela comestible ya no tenemos que hacerla como usualmente se podía hacer. Ahora ya My Baker and Chef nos facilitó el trabajo y ya nos la tiene hecha. Miren qué hermosos colores. Aquí voy a necesitar estos tres colores. Los colores que utilicen va a depender del trabajo que ustedes vayan a hacer, ¿ok? Pueden utilizarlo en las princesas también para hacer las palitas de princesas. Pero bueno, más adelante en el transcurso del video les iré explicando paso a paso. Vamos a la elaboración de nuestro proyecto. Vamos. Lo primero que voy a hacer, voy a pues a llenar mis moldes. Voy a poner un poco de mi gelatina porque le voy a poner el sabor también, como si la hiciera en capas. También le voy a poner el sabor de grosella, otra capa de sabor grosella. Entonces, el transcurso, pues ustedes ya saben hacerlas por las gelatinas de capas. Y si no, pues podemos ver otro video donde estamos haciendo las gelatinas en capas. Uno de los tips que siempre les doy cuando hacemos este tipo de técnica es que cuando ponemos la primera capa no la vamos a dejar que se ponga dura completamente. La vamos a dejar que esté pegajosita. En ese momento ya podemos aplicar nuestra segunda capa. Por si alguna cosa que a nuestra gelatina que andamos ocupadas, como siempre, nuestra gelatina se pasa y se nos hace dura, pues entonces lo que vamos a hacer, que la segunda capa que pongamos, la vamos a poner tibiecita. Y así vamos a hacer con todas nuestras capas. Bueno, pues ya tengo aquí mis gelatinas hechas. Entonces ahora voy a pasar a decorarlas. Vamos a ponerle su faldita a esta y a esta. ¿Ok? Bueno, pues entonces vamos a pasar a ponerles la tela comestible. Bueno, pues aquí yo ya tengo mis círculos recortados. Los recorté de mi tubo de aquí, de mi rollo. Ya lo tengo aquí recortado para agilizar el video, para no hacerlo tan tedioso. Entonces miren, este círculo para las falditas pequeñas lo hice de 12 centímetros o 5 pulgadas. ¿Ok? Entonces ahora vean qué fácil, fácil es. Solamente le voy a sacar la tela de aquí del plástico. Miren. Lo voy a despegar por aquí, por una orillita. Lo voy despegando suavemente para no romperla. Aquí está. Miren qué hermosura. Ahora con cuidado que no se me vaya a doblar. Lo único que voy a hacer es que voy a centrarla y solamente la voy a dejar caer. Listo. Vean qué fácil y rápido. Nada más la voy a acomodar en los lugares donde yo vea la que está corta. La voy a ajustar. Le vamos a tratar de hacer así como unos pliegues, procurando acomodarla solamente de aquí arriba y abajo. Le van a quedar así, como si tuviera movimiento. ¿Ok? Ven qué fácil y sencillo es. Aquí está nuestra primera faldita. Solamente le acomodamos bien estirándole. En caso de que le quedara alguna burbujita de aire, pues con una aguja o con el piquito de una tijera, simplemente se la vamos a explotar. Pero aquí, como este no es el caso, aquí nos quedó bien ya. Ahora, lo único que nos falta va a ser ponerle la muñequita. En este caso, yo voy a poner a la abuela de Miguelito. Aquí. Siempre recuerden que vamos a tratar de buscar el mejor ángulo de nuestra gelatina para que ese sea el lado que quede enfrente. Aquí ya tenemos entonces a la abuela de Miguel, la hija de Coco. Ya está lista aquí. La vamos a pasar a otra bandeja, a otra charola. Bueno, con anterioridad, yo ya había hecho a mamá Imelda. Aquí la podemos ver. Entonces, paso también esta otra para acá. Quiero mostrarles que el coco ya lo tenemos aquí. Entonces, solamente vamos a tomarlo de esta manera. Los tres juntos. O sea, tarde de agarrar los tres juntos así. Y así lo vamos a espolvorear en nuestra charola. De esta manera. Para que se vean los colores del otoño. Así. Y aquí en esta charola voy a ir acomodando todas mis figuritas. Ahora voy a hacer mi otra faldita con este color rosa. Pero les voy a pasar un tip. La parte de aquí adentro está un poco pegajosa. Entonces, lo que yo voy a hacer, que le voy a agregar maicena. Fécula de maíz. Le voy a agregar un poquito en la parte de adentro. No donde está el plástico. La parte de adentro. Le voy a agregar así. Muy poquito. Simplemente para que me ayude a manipularla mejor. Ahora la voy a retirar de aquí del plástico. Me voy a limpiar bien las manos, que no tenga fécula de maíz. Entonces, la voy a sacar. Igual, le voy a dejar caer, tratando de centrarla, y le voy a dejar caer mi faldita. Ahí está. Vean. Ya nada más le desarrubo un poquito esto de acá. Y lista. Ahora simplemente le voy a poner la muñequita que voy a utilizar, que es la tía rosa. Ahí está. Lista. Ahí está lista mi faldita. Ahora voy a pasar a hacer la grande. La voy a hacer de la misma manera. Le voy a agregar la maicena. Igual. Ahora, miren. Este círculo es de 25 centímetros de diámetro o 10 pulgadas. Ok. Esa es la medida para hacer esta faldita. Lo voy a sacar de la misma manera como saqué los primeros. Despacito, despacito, porque este es más grande. Ya la tengo aquí, afuera de mi plástico. Entonces, ahora lo que voy a hacer. Bueno, pues aquí ya está esta. ¿Y qué creen? En esta parte de acá, lo que voy a hacer, voy a colocar a Mamá Coco con Miguel. Poniéndolos en una posición como si Miguel le estuviera cantando a Mamá Coco. Aquí está. Lista ya. Entonces, ahora la voy a colocar donde voy a colocar todas mis figuritas. Para que vean cómo nos quedó todo ya el trabajo terminado. Aquí tengo mi trabajo ya terminado. Bueno, pues entonces te invito a que si te gustó este video, le pongas un dedito arriba y compartas con tus familiares y tus amigos en tus redes sociales. Acuérdate que YouTube es gratis. Bueno, pues gracias nuevamente y te invito a que veas nuestro próximo video. El próximo video es como si fuera una continuación de este mismo. Ok. Bueno, pues entonces nos vemos en nuestro próximo video. Bye.